Líderes empresariales, representantes de cámaras, autoridades locales y del Valle de Texas se reunieron ayer para promover acciones que beneficien a Reynosa y a la zona extranjera, bajo la premisa de incrementar la inversión, promover el turismo y el empleo. En el encuentro, que se prolongó por casi tres horas, se expuso la necesidad de solucionar las filas de los puentes internacionales, generar programas de atracción turística a través de espectáculos, actividades familiares y oferta gastronómica. Se expusieron los panoramas de las industrias de la transformación, bienes, servicios, atención al cliente, de exportación, entre otras. Asistieron los representantes de Hueslaco, Álamo, Brownsville y Harlingen, así como encargados del desarrollo económico del Estado. Con información de Viviana Cervantes, para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.